Amba su inocencia, dieciende años Amba su torrero, dieciende años fue su primer novio, dieciende años ¡Su primer amor! Es callada, tímida, inocente y tiene la vida El rato, la raza, dieciende años La raza, dieciende años, la raza, dieciende años La raza, la raza, dieciende años La raza, la raza, la raza, la raza, la raza Y que nunca, hagas el virus, la razón Así es su vida Así es su vida Que triste es el amor, que triste es el amor, que triste es el amor Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Un nuevo niño, una niña ¿Sabe? Tiene el rojo de Cisterio Es muy bonita, ella es mi novia Rigo solo es algo de conocer Una mujer que aún no es una niña ¿Sabe? Tiene el rojo de Cisterio Es muy bonita, ella es mi novia Señorita, muchas gracias Está bien buena, la neta, pero... Ay, bueno Los muchachos se la... Ambición tiene una muchacha por acá, por favor No, no la corran, no la corran Yo la voy a mover Vente y a moverte, ven para acá También los que vienen acompañados tienen derecho a echarse un... Allá afuera, allá afuera está un camión rojo ¿Para topa Tony? Y el Tony no te pega la pinche... Toca la puerta y te metes a un cuartito Ahorita va a ir un muchacho a platicar contigo Ahorita se la canto, claro que sí ¡Diablo! ¡Quítate, diablo! ¡Ambición, muchachos! Ahorita se llega a amanecer sin video, por favor Me da cinta a canciones Ahí le va, se llama y dice, no lo sé ¡Hasta la pena! ¡Hasta la pena! ¡Hasta la pena!